Esta reunión fue positiva, en donde concluimos que en todo país serio, en situación de crisis extraordinaria, es de sentido común y sensato que el aporte también lo realicen quienes tienen mayor capacidad contributiva. Bueno, para el Partido Justicialista es un honor tener por segunda vez a Alicia Aparición, esta vez con la modalidad Zoom, debatiendo temas tan importantes que hacen a la actualidad económica de la Argentina. Estas leyes se vuelven fundamentales para poder lograr un país con justicia social. Creo que el debate no solamente está bueno tenerlo en debate constante, sino que está bueno que los compañeros, que la verdad que más de 60 compañeros estuvieron atentos, pudieron tener un ida y vuelta con la diputada y aparte interiorizarse en cómo surge la ley, dejarlo al idioma de la realidad, de lo que está pasando en nuestros barrios y de para qué es necesario que esta ley sea aprobada.